¡Hola, hola a todos! Somos David Chocarro y Lucy Priota y estamos haciendo la campaña de la temporada 2009 de Admit One. Continuamos en la campaña de Admit One 2009 con este nuevo concepto de Zero Gravity. Es todo super aéreo, por eso estamos viendo en este momento a la modelo Luz Cipriota que está en toma. Estamos aquí en el estudio de Álvarez Nogueira. Así que no se pierdan esta producción que es realmente muy novedosa. Luz Cipriota Luz Cipriota Luz Cipriota Luz Cipriota Luz Cipriota